Tenemos más información, Ingrid, nos vamos a trasladar con nuestra compañera Vivian Vázquez. Así es, ella se encuentra precisamente en el departamento de tránsito y nos hablará sobre todo lo relativo a la emisión de licencias de tránsito. Así es de que vamos a trasladarnos con ella, se encuentra en Vivian Vázquez. Recordemos que por, pues, como uno de los requisitos, tenemos que tener tercero primaria como mínimo, una edad adecuada y pues tenemos que también cumplir con todos los requisitos que se nos piden, ¿no? Así es, Ingrid. Vivi, buenos días, te escuchamos. Adelante. Adelante, Vivian. Muy buenos días, y nosotros nos encontramos en la dirección de tránsito de la Policía Nacional Civil. Y es que, pues, varios son los reportes de accidentes de tránsito que se dan todos los días. La mayoría son provocados por motoristas o pilotos que transportan camiones. Es por ello que el departamento de tránsito, pues, creó con otras instituciones un acuerdo para mejorar, en este caso, la circulación de los vehículos y evitar accidentes de tránsito. Y este es el acuerdo 15-2014, el cual tiene varias normas para los pilotos. Y es que lo que llamó la atención recientemente fue el artículo 6, el cual exige que ahora los pilotos que soliciten una licencia de conducir deben tener como mínimo tercero primaria. Eso entró en vigencia el 12 de junio, y hoy precisamente se cumple un mes. Es por ello que hemos tomado la decisión de venir al departamento de tránsito y solicitar información acerca de las academias. Y sí, están cumpliendo con los nuevos requisitos que solicita el acuerdo 15-2014. Y nos han manifestado que sí, están haciendo varias verificaciones en las academias y determinando si las personas que están solicitando actualmente la licencia de conducir están presentando como mínimo el certificado que cursaron tercero primaria. Y es que también este artículo, el artículo 6, también exige que dentro de cinco años las personas deben cursar como mínimo sexto primaria para poder obtener la licencia de conducir. En este caso, tipo A y tipo B. Así que nosotros ya nos vamos a movilizar en este caso a una academia para verificar cuál es el nuevo procedimiento, la papelería que deben presentar las personas para adquirir su licencia de conducir. Con este reporte, regreso con ustedes a los estudios principales.